Hay sentimientos encontrados cuando tenemos que hablar del ser más amado sobre la faz de la tierra después de nuestro señor, y es la madre. La madre es aquella que nos forjó, aquella que se encargó de educarnos con distintas disciplinas. Verdaderamente que sí, fíjese, era algo que no nos esperábamos, conmemorando el mes de las madres, y agradecida con el alcalde y con la municipalidad por esos eventos que hacen para favorecer a las madres. La verdad que todo ha estado bien bonito, bien organizado, la afluencia de personas, pues todo bien, gracias a Dios. Compartimos premios, compartimos comida, compartimos un rato en familia, y lo único que se unieron todos los sectores, desde toda la riva de Hernández, y es el mejor alegre que estamos. Que bendiga su vida, su casa, y que todo el tiempo salga con esta actitud, y todo lo que está en manos de Dios, que todo va a salir bien. Estuvo súper ordenado, muy buena coordinación por todos. Estuvo súper bonito, la verdad que no me lo esperabas, la celebración del Día de la Madre. Y muchas gracias al alcalde, Roberto Contreras, que siempre él se pule para estos eventos. Por eso esta mañana les puedo decir, las madres no deberían de morir nunca. ¡Feliz Día de la Madre! ¡Feliz Día de la Madre!